las fábricas de autos ya no son como solían ser hoy se parecen mucho más a un laboratorio que a una fábrica estos lugares en donde se intenta revolucionar la industria de los automóviles eléctricos y dejar atrás la nafta son dignos de una exposición de diseño moderno se trata de una idea completamente nueva de fábrica de autos un lugar al que los empleados tengan ganas de ir a trabajar pero nada se queda solamente en lo estético estas fábricas implementan las últimas tecnologías de la robótica y crean una cadena de producción automatizada capaz de producir miles de vehículos estos robots tienen que ser entrenados por los hombres para que hagan exactamente las acciones requeridas para que más adelante puedan realizar todo el proceso de manera automática 130 de estos robots fueron entrenados por los ingenieros de la empresa automotriz durante más de un año y medio este robot en particular fue programado para las tareas de soldadura multipunto para unir la parte inferior del automóvil el encargado de darle las órdenes al robot fue un especialista en soldaduras que hace más de 30 años que se desempeña en esa área todas las máquinas trabajan en un espacio invisible marcado por un cubo tridimensional están programadas para jamás cruzar ese límite el robot empieza a trabajar siguiendo las instrucciones de la manera más eficiente una vez que las tareas son revisadas y aprobadas este robot las hará más de 100 veces al día uno de los factores más importantes para lograr que los automóviles eléctricos ganen su lugar en el mercado es poder controlar todo el proceso del principio al fin pudiendo de esta manera ofrecer un vehículo a un precio más económico que el de la competencia el diseño es fundamental todos los detalles son importantes y es por eso que un equipo completo de especialistas moldea milimétricamente la estructura que tendrá el auto el tren de transmisión eléctrico es asombrosamente pequeño pero ofrece el rendimiento necesario optimizando todos los espacios el equipo de diseño empieza con el motor y con la batería plana y trabaja hacia arriba con el motor junto a las ruedas no hay necesidad de un eje de transmisión así que no hay ninguna elevación en el asiento trasero todo está pensado para ser perfecto si en todo el proceso de fabricación hace falta alguna pieza en particular esto no es para nada un problema porque las fábricas cuentan con una enorme máquina que las moldea al instante los brazos robóticos van alimentando de material a esta impresionante máquina aplanadora cada fase tiene incorporado un diseño 3d específico que debe respetar creando de esta manera las piezas necesarias con un detalle perfecto lo mismo sucede a la hora de fabricar las baterías que harán funcionar a los autos eléctricos el alto rendimiento de una batería se forma con más de 7.000 pequeñas células éstas se organizan en una fina capa alternando una positiva y una negativa con innumerables pasos y complejos mecanismos se están construyendo los autos del futuro en estas fábricas de diseño la tecnología cambia el modo en que se piensa en estos lugares la modalidad del trabajo y la automatización de los procesos pero sin lugar a dudas toda esta revolución dinámica abre nuevos futuros increíbles que se vuelven día a día cada vez más reales